El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó. Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó. Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió. No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Y ellos le respondieron. El segundo. Entonces Jesús les dijo. Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan. predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Es un capítulo muy largo, el número 21 de Mateo, donde pasan muchas cosas. Nosotros hemos leído no más que cuatro o cinco versículos. Donde Jesús cuenta la historia de estos dos hijos. ¿Por qué la cuentan? Lo que pasa en el capítulo 21 es que Jesús, así empieza el capítulo, entra en Jerusalén con su entrada triunfal. Y sigue recto hacia el templo. Cuando entra en el templo, ¿qué hace? Derrumba todas las mesas de los que estaban allí vendiendo y cambiando dinero. No era algo que se podía hacer. Jesús era un jovencito, tenía 30 años. Fíjense, como si yo me fuera a una tienda aquí y le derrumbaba todo. Bueno, es cierto que llamaban el 911. Y después me llamaba el obispo y me decía, ¿sabes qué? Para dos años, quédate, vete al catequismo y después hacemos el juro otra vez. Después Jesús salió del templo y se fue aquel día a dormir a Betania con sus amigos. Estaba a casa de Lázaro, Marta, María. A lo largo del camino encuentra una higuera. Jesús busca frutos, no los encuentra. Y le maldice a esa higuera. Y la higuera se seca. Después regresa al día siguiente. Y entra otra vez en el templo. Ahí encuentra los fariseos, los ancianos. Que ya después de lo que habían visto el día antes, le piden a Jesús. ¿Con qué autoridad haces eso? ¿Cómo te permites de venir aquí, tú que eres nadie, y de derrumbar todo? De tiraros todo, todas nuestras tradiciones, lo que nosotros hacemos aquí hace tiempo. Tú vienes y dices que así no está bien. Es algo que tiene un sentido, lo que le pidieron a Jesús. Pero Jesús no contesta a esa pregunta. ¿Con qué autoridad tú haces eso? Jesús no contesta a esto porque es una pregunta hipócrita. Y a los hipócritas generalmente Jesús le contesta con otra pregunta. Para que se enteren de su hipocresía. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Venía del cielo o venía de la tierra? Eso le preguntaba por qué. Bueno, es cierto que estos profetas que obraban fuera de la religión institucional no eran bien vistos. Por motivos, sobre todo, materiales. Aquí se habla de dinero. Esto Jesús está intentando de quitar fuera de la relación con Dios. ¿Por qué de dinero? Porque si tú, profeta, te vas a la calle y toda la gente, en vez de venir aquí a la iglesia, fíjense. En vez de venir aquí a la iglesia, se van a la calle y escucha al profeta Juan. Juan, ¿quién los va a poner los dineros aquí en los, en lo que utilizamos para recogerlos? Entonces los fariseos tenían sus intereses. Y no le gustaba que ese Juan, al río, lejos del templo, decía y hacía todas estas cosas. Porque sus ojos estaban cerrados. Tan cerrados que Jesús utiliza un ejemplo tan fuerte, casi ofensivo. Bueno, no casi ofensivo, ofensivo. Porque la verdad te ofende. Aunque no te gustes. Y por eso no te gustes. Y le dijo, ¿sabes qué? Los publicanos, los que recaudan los impuestos, y las prostitutas, hicieron mejor que ustedes. Bueno, es cierto que no tenemos que seguir lo que hacen los paganes y lo que hacen las prostitutas. Pero aquí Jesús está diciendo que ellos tienen algo que a veces nosotros no tenemos. ¿Y qué es? Que tienen una prostituta que nosotros no tenemos. Lo de decir, todo el tiempo, yo me avergüenzo de lo que yo hago. Y nosotros que somos los justos. Y nosotros que vamos a la iglesia. Y nosotros que decimos nuestras oraciones. Y nosotros que seguimos los mandamientos y vamos a la confesión. A veces hay pecados que no sabemos reconocer. Hemos parado de avergüenzarnos en frente del Señor. Por esto aquí empieza la parábola de Jesús. Hablando de estos dos hijos. Y tenemos este primer hijo. Que dice no quiero. Pero después va. ¿Por qué dice no quiero? ¿Qué pasa? Bueno, pasa que el padre le pidió de irse a la viña. Ustedes, es cierto. Por lo menos una vez trabajaron en una viña. Me pasó también a mí. Yo tenía 15 años. Y nos llevaban a la viña del seminario. Era una viña grandísima. La impresión que yo tenía era esta. Cuando empezábamos a trabajar. Bueno, esta viña nunca va a parar. Porque haces uno, diez, cien, miles. Y nunca termina. ¿Esto te parece? Porque las viñas son bien grandes. Y hay cosas que el Señor te pide de hacer que parecen como de irte a la viña. Y tú que le contestes. No, no voy. No voy. ¿Por qué le dice no voy? Porque te enteras de cuánto está pesado. Nosotros somos aquel hijo cuando el Señor nos está pidiendo de irnos a una viña. Donde nosotros no queremos ir. Y hay situaciones bien pesadas, bien difíciles. Donde tenemos la razón de decirle que no, Señor, no quiero eso. ¿Por qué me estás pidiendo esto? Cuando tu esposo, tu esposa te rompió el corazón. Porque te traicionó. Cuando dijiste no, no quiero perdonar. Y cuando se murió alguien, un ser querido en tu familia, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa. Cuando se murió tu hijo, tu hija. No era una viña demasiado pesada para irte. Y no le hemos dicho nosotros también al Señor. No quiero eso, Señor. Y cuando perdiste tu trabajo, tenías que pagar la renta. No sabías cómo llevar a cabo con tu familia. Cuando le dijiste al Señor. Señor, ¿por qué me estás pidiendo esto? ¿Qué he hecho yo de mal? ¿Por qué quiere que yo vaya en esta viña tan pesada a trabajar? Y estoy cierto que si le voy a pedir a cada uno de ustedes, cada uno va a decir cuál es el nombre de su viña. Vamos a encontrar cada uno una diferente. Y después, en el tiempo, aunque tan pesada esta cruz, aunque hemos puesto la mano debajo de la cruz del Señor, nos hemos enterado como pesa. Por esto le hemos dicho que no, no, no quiero. No quiero llevarme con esto. Y hemos empezado a hacer nuestras oraciones para que el Señor nos quite esta cruz. Pero en el tiempo, en el tiempo, a veces, después, aceptamos. Somos como aquel hijo que después se va a la viña y que acepta. Otras veces somos como el otro hijo. El otro hijo que dice, sí, sí, voy. Voy inmediatamente. Como tan fácil lo hacemos nosotros cuando estamos delante de este altar para decir, sí, yo te recibo como mi esposa en las buenas y las malas. Sí, yo te acepto y te voy a amar para toda mi vida. Deciste que sí. Después, ¿qué pasó? Que tu esposo empezó a beber. Y después, ¿qué pasó? Y después, ¿qué pasó? Que tu esposa ya no te quiere más. Pero tú le prometiste, le dijiste que sí. Ah, bueno, pero ahora cambiaron las cosas. Entonces, en esta viña ya no puedo. Y no lo hacemos lo mismo cuando aquí en la iglesia lo decimos muy claramente. Que yo voy a amar a todos mis hermanos como mí mismo. ¿Verdad? Y después, después nada. Y después, los únicos que yo amo son mis amigos. Y los que me caen bien, mis enemigos, se quedan siendo mis enemigos. Y a los a quienes no les hablo, sigo no hablándoles. No hacemos así. Que le decimos que sí al Señor. Y después a la viña no vamos. Y no tenemos ni la conciencia de eso. Podemos seguir recibiendo comuniones todos los días. Y parece que en aquel momento nos arrepentimos. Y puede también que le pedimos perdón al Señor. Pero nada cambia. Aquí, dice Jesús, los publicanos y las prostitutas. Os pasaron adelante en el camino para el reino de los cielos. Bueno, hoy yo creo que tenemos que terminar así nuestra reflexión. Encontrándonos más que una cosa que yo tengo que hacer. Porque no vamos a cambiar nuestra vida hoy. Es cierto. Pero por lo menos encontrando una cosa que yo quiero cambiar. No por hacer un propósito que después me lo olvido. Y empezamos otra vez como antes. Sino algo que por lo menos le puedo decir al Señor. Señor, yo aquí no tengo la razón. Aquí me estoy equivocando. Aquí Señor me necesita tu ayuda. Aquí Señor yo solo no puedo. ¿Con qué autoridad? Esto le pidieron los sumos sacerdotes a Jesús. ¿Con qué autoridad tú haces esto? Bueno, nosotros pensamos que Jesús actúa con la autoridad de Dios. Bueno, si Jesús actuara con la autoridad de Dios, no le necesitaba de pedirnos nada. Lo hacía y ya está. Y lo creaba como lo quería. ¿Con qué autoridad Jesús te va a cambiar tu vida? Jesús te cambia tu vida con tu autoridad. Con el permiso que tú le das al Señor. Porque si tú no quieres, no hay nada que eso pueda hacer contigo. Si yo no le doy permiso a Jesús de cambiar mi vida. ¿Sabe Jesús qué hace? Se calla. Se calla y me espera. Aunque tiene que esperarme toda la eternidad. Dele este permiso hoy a Jesús. Por lo menos, no de cambiar tu vida. Pero por lo menos de que tú te puedas enterar que hay una parte de tu vida que tienes que cambiar. Que no puedes seguir así. Que hay gente que está sufriendo por lo que estás haciendo. Y te lo dice. Tu esposa te lo dice todos los días lo que estás sufriendo por ti. Y tu esposo te lo está diciendo todos los días lo que estás sufriendo por tu actitud. Por lo menos entérate de eso. Abre tus ojos. No sean tus ojos como los de los fariseos que los tenían bien cerraditos. Y no había nada que Jesús podía hacer por ellos. Porque si tu corazón está cerrado. Si no le das permiso al Señor de cambiar tu vida. El Señor no solo lo puede cambiar tu vida. Sino al Señor le duele mucho que tú hagas así. Porque como tu hijo. A quien tú le dijiste. Mi hijo haces esto que por tu bien. Y que hace tu hijo exactamente lo contrario. Y tú no puedes hacer nada. Y más que lo hagas. Peor. Y que te pasa. Ahí te encuentras. Con el duelo de Dios. Lo de tener hijos. Que no lo escuchan. Por un padre. Por una madre. No hay dolor peor. Que tener hijos. Que no los escuchan. No hay dolor peor. No hay dolor. Gracias.